Este vídeo se ha hecho gracias a CréditosYRápidos.com CréditosYRápidos.com donde encuentras préstamos de todo tipo Bueno, quiero hablar sobre préstamos para jubilados ya que, bueno, préstamos para personas mayores y bueno, uno de los préstamos que por ejemplo más me ha llamado la atención son los préstamos de la Caixa ya que tienen un conjunto de servicios financieros ofrecidos para los jubilados Entre estos servicios financieros está el préstamo llamado Family Senior en el que puedes solicitar un préstamo devolver hasta en cuatro años puedes devolver el préstamo hasta en cuatro años en diferentes cuotas y bueno, el préstamo puede ser de miles de euros y también tienes más ventajas como por ejemplo tarjetas de créditos sin comisiones anticipos, etc. ¿Qué más decir sobre préstamos para jubilados? Aparte de la Caixa, la mayoría de financieras que están dando créditos pequeños o créditos rápidos dan financiación a jubilados y esto es debido a que tienen una estabilidad ya que siempre cobran una pensión entonces pues interesa también dependiendo de la edad pero por ejemplo una persona de 65 años 63, 67 no creo que tenga dificultades para acceder a un préstamo si quieres más información sobre préstamos para jubilados entra en créditos y rápidos.com y ahí tendrás más información o enlace que he puesto en la descripción de este vídeo gracias por ver este vídeo